Mi amor, me duele irme por tanto tiempo. No quiero dejarlas solas. Recuerda, mi vida, gracias a Michael Brooks Jiménez, ya tenemos el perdón provisional. Pronto vas a poder regresar de México. I love you, Daddy. A partir del 4 de marzo, entra en vigor esta nueva ley. No espere más y comience el proceso hoy mismo. Llame a las oficinas de Michael Brooks Jiménez, donde le ayudarán a tramitar su perdón, aquí mismo, en Oklahoma City. Recuerde que en las oficinas de Michael Brooks Jiménez, también le ayudamos en casos criminales, accidentes y fraudes dentales. Gracias por ver el video.